Universo Gamercito Kids Especial de Halloween En esta boca de este payaso Ok, ya entramos Miren, miren Uy, eso sí queda, se ve aterrador Uy, oigan Es por acá, chicos Síganme, síganme ¿Qué tal? ¿Ustedes ya jugaron este juego? Creo que está divertido, ¿eh? Hace mucho que no lo juego Ok, tengan cuidado aquí porque el piso es lava Claro que sí, señores Un globo ¡No! Es el globo de la película de eso, chicos Por acá ¡Oh, caímos! ¿A dónde caímos, chicos? ¿A dónde caímos? Ay, yo sé ¿A dónde caímos? ¡Ay! A ver Cabinemos hacia acá Tenemos que caer ¡Ay, no puede ser! Me caí, chicos Daño de caída Tengo que cobrar mi pantalla bien Para no caerme Ok Ok, vamos hacia acá otra vez Nuevamente Queremos caer hacia este tubo ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, chicos! Ahorita caí Y me comieron esos dientes Oigan Este juego sí está chido, ¿eh? Ok Ok Chicos Ya casi es Halloween ¿Ustedes qué hacen este día de Halloween? Van a salir a pedir dulces Yo, sinceramente Sí me quiero disfrazar Voy a ver de qué me disfrazo Con Con A y con Noah Ah, Night Night se va a disfrazar De las hermanas Anderson De la que es como color morado De ella se va a disfrazar Y Noah se va a disfrazar De un cameraman Que de... Le voy a hacer un disfraz, chicos No se lo he hecho Cuando lo esté haciendo su disfraz Voy a grabarle un videito, ¿va? Para que vean cómo es que creo en disfraz Creo que sí era cameraman Y yo, la verdad Quiero disfrazarme También él me iba a disfrazar De cameraman Pero no No creo que vaya a disfrazar De cameraman Yo creo que de fantasma Nomás le voy a poner Una sábana ahí ¡Vámonos! Bueno Bueno, chicos Porque yo sí los acompaño A mis hijos A pedir Halloween No los dejo que salgan solitos Claro que no Pero también se me hace divertido Que los papis se... Se disfracen Está divertido Ok Es por acá, chicos Vamos súper bien Nomás hemos caído una vez Ojalá que sea La única vez que caigamos Ok Hay que subir por estos barrotes, chicos Hace mucho que no juego Este juego Espero que No me tarde demasiado Porque la primera vez Que lo jugué Tardé muchísimo tiempo, chicos Antes era pésima jugadora Hoy no creo que sea tan buena Pero sí soy mejor que antes Yo lo sé Ok Ya me cansé Es más Ya me maríe, chicos Ya me maríe de tanta vuelta Oh, ya llegamos hasta acá arriba Sí, ya Ahora Vámonos por este tubo, chicos Corren, corren Eso Checkpoint Ay, chicos Tengan cuidado aquí Porque aquí está muy delgadito Ay Casi me caigo Tengan cuidado, eh De verdad Está muy delgadito Ok Miren cómo se ven Todos los obstáculos Que hemos pasado Ay, qué miedo Ay, qué miedo Ay Ay, casi me caigo Oigan, chicos No hay nadie jugando A ver, dejen quitar esto Miren, hay como Como cinco personas En este servidor ¿Saben qué quiere decir eso? Que todos ahorita están en la escuela O están dormidos, chicos Ahorita que estoy grabando esto Es en la mañanita Así que O todos están en la escuela O todos están dormidos Pero me da miedito, eh Me da miedito pasar así yo sola Ok Ok, ok Ya llegamos hasta acá Vamos a tener que pasar por estos Cosas filosas No sé cómo llamarlo Cuchillos filosos Ok Corren, corren, corren Muy bien Vamos a subir estas escaleras ¿Hacia dónde nos llevarán, chicos? Ok, 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 ok Vamos, vamos, vamos Chicos, llegamos Hacia donde está el payaso, chicos No puede ser, chicos La primera vez que jugué esto Aquí tardé mil horas Porque no podía escapar del payaso Veamos qué tan buena Me he vuelto hoy Ahorita va a salir el payaso ¡Ay, había de payaso! ¡Ay, a la primera, chicos! ¡Guau! No puede ser De hecho, ni hablé Me quedé bien calladita Porque siento que a veces Cuando hablo Me distraigo un poquito Y yo bien callada Yo bien callada Escapando del payaso Dije Dije ¡Ay, no, payasito! ¡Ay, no! Listo, chicos ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué buena onda! Ok, ya vamos acá arriba Estas tablas se ven muy frágiles Me dan miedito, eh Sinceramente Miren, allá estábamos Dentro de esa mansión Salimos por el subterráneo Y por ahí es la entrada Claro que sí No hay nadie todavía Todos están En sus casitas O en las escuelas Así que estoy yo solita Yo solita con mi suerte Ok ¡Vamos hacia acá, chicos! Hay que subirnos a la montaña ¡Ay! Que diga este juego Una ¡Agárrense! ¡Una, dos, tres! ¡Auxilio! Esta cosa parece que se va a caer ¡No! Ya me mareé, chicos Estoy muy mareada Ya bájenme ¡Ya bájenme! ¡Ay, no, amigos! Ustedes no sé si escucharon Pero se escuchó una risa de un payaso Del payaso eso Ahí es para acá, chicos Ya me estaba yendo Ok, cuidado con el Ay, casi me pican, chicos Estos picos Ok ¡Ay! ¡Qué bueno que brinqué, chicos! Ya me iba Ok Ok ¡Ay, no! ¡No puede ser! En la segunda caída, chicos Íbamos tan bien No pasa nada ¡Ay! Otra vez más Aquí, aquí ¡Ay! Siento que esa pasa Sale muy rápido, chicos ¡Ay! ¡Che point! Aquí hay unas bolas de metal Aquí se ocupo poner la pantalla Un poquito más grande ¡No puede ser! Bueno, ya no voy a contar las caídas Porque posiblemente Ya voy a empezar a caer otra vez A ver ¡Ay! ¡Qué miedo! A ver ¡Ay! ¡Ya lo pasé, chicos! ¡Muy bien! ¡Qué genial! Bien Chicos, vénganse para acá Dice que tenemos que meternos al portal Hay que meternos al portal ¿Hacia dónde nos llevará el portal? Ok Nos llevó hacia un mundo extraño Ok Sí, estamos pensando Un poco de miedo Porque Creo que todos estamos solo ¡Ay! ¡Allá hay unos jugadores, chicos! Si me acerco a ellos Y logro llegar a ellos Ya no me iré yo solita En este juego Tendré compañía ¡Corran, corran, corran! Ok ¡Ay! Creo que no era una Creo que no era una persona ¡No puede ser! Me caí Es que volteé a ver a las personas Que estaban hasta allá ¿Qué pasó? ¿Ya lo pasé? ¿Lo pasé? ¿Sí es hacia acá? Chicos, creo que sí ¿Habré tocado el checkpoint? Ok Fue algo extraño eso, ¿eh? Yo No vi que haya tocado el checkpoint Pero me he pasado de mucho tiempo Amigos, no No es para acá Aquí es la entrada ¡Ay! Me estoy regresando Déjenme Reinicio Sí, estoy muy Ok Sí, era para acá, chicos Ok Sí, con razón Yo pensé que Alguien había tocado ¡Ay, ay! ¡No! Chicos ¿Qué me está pasando? Otra vez Voy a de nuevo La tercera Es la vencida Chiquillos Ok Listo Ok ¡Ay, no! ¡Me polverizó! Logré subir, chicos Pero me quemó Esa cosa Hiciera la vencida La tercera La vencida ¡Ay, ya! Ya Pasé el peligro Listo, chicos Ya me subí acá Hicimos checkpoint ¡Ay, aguas aquí! Porque esto está muy delgadito, chicos Listo Otra vez aquí Listo, chicos Llegamos hacia acá Y ahora cae checkpoint Ok, vamos a entrar aquí Creo que es lo de velocidad Sí, así es ¡Ay, casi me caigo! Caí muy mal ¡Ay! Tengo que dar un poco más de velocidad Casi no estoy agarrando velocidad, chicos Miren Ya no estoy solita Encontramos un amigo Ya lo pasó el amigo ¡No! ¡Puede ser! Morí A ver, voy a guardar algo de silencio Para poder hacerlo Y no distraerme Ay, no puede ser Les dije Voy a guardar silencio, chicos Ay, carencita ¿Por qué eres así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Ya, chicos Lo logré Lo logré Lo pasamos, chicos Lo pasamos Genial Ven, eso era el secreto Guardar silencio Porque a mí no me para la boca No me para la boca Y todo el tiempo estoy hable Vamos a cruzar otro portal Ya me acordé de este lugar Este sol Uy, miren En este lugar saltó muy alto Esta es la primera vez que lo jugué Tardé mil años Les digo que De verdad yo fui pésima Pero siento que ahorita nos está yendo Súper bien Eso espero Ya cuando vea Cuánto tiempo lo terminé Ahí vamos a ver Mil horas más tarde Ok Ay, chicos Ya casi me salgo Salté muy alto Ay, no veo Déjenme dar más para acá Ok Ya llegué hasta el final Sí Ahora tengo que brincar Hacia allá arriba Súper bien Y vamos a entrar a otro portal Ah, no Otro de velocidad, chicos No, pues Ay, Dios mío Conmigo, Karencita No puede ser ¿Pero qué pasó? Ay, me salí del mapa Ay Me perdí un poquito Ok Voy a poner silencio Para tratar de ser Lo mejor posible Listo, chicos Estamos otra vez Fuera de la prisión Que afuera Del Miren Creo que por allá Era la otra entrada O de qué lado estamos, chicos No Por este lado no entramos ¿Verdad? Esta parte no la había visto O no recuerdo ¿Hacia dónde nos Nos lleva, chicos? Nos lleva hacia la Ay, miren Aquí hay más chicos Sí, esos chicos ¿Qué pasó aquí? Ay, ya me acordé De este lugar Dejen hacer un poquito Mi pantalla Porque no veo Ay, murieron Ay, yo también Especial De Halloween Polverizada Polverización Chicos, se va haciendo Cada vez más pequeño Este lugar Ay, se abrió una puerta Chicos Vamos hacia la puerta Ok Llegamos hacia aquí Hay que tener cuidado Con Estas trampas No vaya a ser que Nos atrapé Ay, sí nos atrapó Una trampa Les dije Cuidado, chicos ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué no me dicen? Ay, chicos Me viene por el lado Más difícil Listo, listo, listo ¿Ahora dónde? Ay, aquí también Tardé un montón Aquella vez La que ya me acordé Sí, ya me acordé De aquí Tienes que Que no te vayan A polverizar Estas cositas Ay, no lo vi No, este rojo Así era el que me tardaba Sí, era el que me tardaba Un montón No importa Vamos a hacerlo Nuevamente ¡Pum! ¡Tumba la casa! ¡Mami! Ah, ya sé ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la cámara Para arriba Para poder Ver el panorama Desde arriba De esta manera Me va a dar Mayor visibil... ¡Oh! Mayor visibilidad Chicos Sí Yo pienso que Sí me va a ir mejor Ahí voy Ahí voy ¡No! Y se marchó Y a su casa Le llamó ¡Ay, no! Chicos Voy a guardar Silencio ya Ya saben que Esa es la magia Listo, chicos ¡Lo pasé! ¡Ay, no! Este también es Algo así Ya me acordé ¡Ay, no! Y ya ¿Estaremos llegando Al final, chicos? Este me acuerdo Que lo pasé Saltando ¡Sí, ya lo pasé Chicos ¡Listo! ¡Uh! ¿Hacia dónde? Ah, sí Seca Ok Abrochense los cinturones Chicos Vamos a subir A la montaña Del terror Vamos subiendo Vamos a ver ¿Qué tal? ¡Ay! Sí se ve muy grande Esta montaña Miren, allá estábamos Miren, también andábamos Allá arriba No, hombre Nosotros andábamos Bien paseados Por toda la El carnaval No, hombre Allá andábamos Mira Allá entramos Y allá salimos Y entramos otra vez No, hombre Bien paseados Listo, chicos Llegamos hasta el final Ay, me caí Eso sí me dolió Bueno, chicos Espero que les haya gustado Demasiado este video Les mando un saludo Y un abrazo Muy fuerte a todos Recuerden que estamos En el especial De Halloween Y nos vemos En un próximo video Bye